Si yo no cuento con una camilla que cuente con toda la infraestructura adecuada, yo no me pongo a hacer o a improvisar traslados, porque puedo empeorar las condiciones de la víctima y empeorando la situación. Por lo tanto, lo tengo que hacer de esa manera. ¿Qué es lo ideal? Yo saber dónde está o por lo que voy a hacer. Eso es prohibido, sale por encima del paciente. No sabía, es un D negativo. ¿No puedo tener más pasos? Si nos pide amablemente el permiso, pues terminamos de probar. Bueno, en conclusión, ¿qué debemos hacer? Pues a él hay varias maneras de poder montar o llevar al paciente en la camilla. ¿Verdad? Hay varias técnicas, varias, ¿cómo poderlo hacer? Una de estas es la que voy a explicar, que es mucho más sencilla y mucho más rápida cuando se cuenta con el personal. ¿Cuál es? Son tres personas ubicadas estratégicamente. ¿Para qué? A ver, por favor, para levantar el cuerpo, moverlo hacia un lado, que son ellos, lo levantan a otro lado, la otra persona coloca la camilla, introduce la camilla y le he llevado nuevamente a la camilla. Básicamente es esta técnica. Pero se solito. Vaya. Aquí hace el cara, un niño, pero muy bien. La puerta se viene. Así es. Eso. ¿Va? Es esta técnica. ¿Sí? Así, de esta manera. Sí. Básicamente es. Ah, ya. Así, la levantan hacia allá y la colocan ahí. Esa es básicamente. Entonces, tú acá, una aquí, una en el centro y la otra allí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? Ustedes se tienen que arrodillar de esa manera que les dé equilibrio y colocar el cuerpo hacia dónde? Hacia ustedes. ¿Ustedes dan cuenta? ¿Sí? Sí, señora. Sí. Y automáticamente, la persona que tiene la camilla, ¿cómo la va a colocar? ¿Cómo crees? La parte ancha hacia aquí. O sea, mientras nosotros la hacemos acá, tú metes la camilla por debajo. A la parte de la chica. Pero entonces, la parte ancha hacia dónde? ¿De dónde está la parte ancha? Entonces, ¿por qué tienes alrededor? ¿Cómo así está? No, no, si está bien, ella me va a costar allá. Ah, ya. ¿Cómo la pone así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? Bueno, usted está querido. A ver, pero bien, 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 bien así de rechito, que lo coloque ahí como está, exactamente, entonces ya ustedes hagan el ejercicio. A ver, así de rechito. ¿Cómo? En el tiempo. ¿Sí? Ahí, ahí. Si la tiene plasgada, entonces la tiene que colocar así si no le duele. Si la tiene plasgada. A la parte de la chica. A la parte de la chica. Uno, dos, tres. Hacia ustedes. ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? A ver. Ahí. A ver, ahí. Aquí, acuérdense que el cuello, el cuello es lo más importante. Aquí pasan dos cosas. Antes de hacerlo, toca inmovilizarle el cuello. O, tratar que cuando se vaya a pasar, ¿por qué? Porque el cuello es que se pueda pasar. ¿Qué puedo? Por eso es que ella tiene que estar acá, ¿qué? Con el cuello. No. ¿Sí? No hay, porque ella está para eso, ¿verdad? Se le da muy rápido. Tú lo que tienes que hacer es eso, ¿eh? En el momento de hacerlo, tienes que, espera, ay, un momentito. No, está como ahora. A ver, espérate que eso está cayendo. Así de esta manera, ponerla, levantarla así de esta manera, y ahí, colócalo así. Ahí, hacia acá. No, ahí. Traten de colocarlo encima de la tabla. Aquí, encima de la tabla. Exactamente. Ahí está. Se le cayó el herido. Gracias, Gabriel. No, ahí, hombre, toca meterla más. Toca meterla más. Toca meterla más. Una raja sin cuchillo. Otra vez. Así es que no se debe hacer. Así es que no se debe hacer. Sí, sí, la manera como no se debe hacer, y después la manera correcta, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, si quieres, te arrastro con otra.